hola qué tal sean bienvenidos al vídeo número 199 en el canal de youtube de moloco podcast ya casi a los 200 mi hermano charlie o quien lo diría hemos hemos pasado esa ese trajín ya lo hemos contado varias veces desde que empezamos en mi cama así sentaditos los dos como dos quinceañeras contándose sus secretos hasta lo que es llenando el álbum de panini no tal cual a lo que tenemos hoy día que ya está quien diría acomodados hasta una circunstancia de pandemia no hay a mano siempre sacando la cabeza del agua y tratando de entregar el mejor contenido y hablando de buenas entregas mi griego por favor tú sabes que en estas circunstancias hay gente que necesita trabajar y de repente necesita complementos tecnológicos por favor siempre obvio o sea mi viejito no que ahora va a dar clases virtuales no me ha dicho hoy entró a mercadotec y ya he visto ahí donde puedo como que tener un auxilio tecnológico al cual no puedo explicar lo mejor se trata de mercadotec que semana a semana está aquí poniendo no nos ha soltado nos ha dicho chicos seguimos a pesar de la pandemia somos lo que somos y mercadotec está entregando y ojo hay esta semana unas promos locas me dicen acá en monitores impresoras y laptops están en promo en mercadotec ya sabes que si tienes alguna necesidad desde la más grande hasta la más pequeña puedes contar con mercadotec que está sacando y te pueden enviar y te hacen el delivery también a tu casa siempre bien preparados obviamente se programan los envíos y se hacen con todas las medidas del caso porque estas son accesorios que para seguir trabajando en plena cuarentena y tal son absolutamente necesarios para muchas personas así es y ya le he dicho a mi viejito y a mi viejita también que a veces hace videollamadas en la chamba si le dicen oye sube el volumen de tu micrófono pon al f4 no 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 esa es una trampa no ya le he dicho por favor ten cuidado no quiero que te haga una broma así como el tío este que lo molestaron dinos ok no lo escucho bien dile CTRL F4 para activar el micrófono por favor le doy CTRL control y 4 y salieron sus hijos diciéndoles no gente no se pasen pues como le van a hacer una broma no se burlen de la brecha generacional que hay es curioso es curioso lo que mencionabas porque hace poco leía una reflexión al respecto no decía qué servicio extraño es la educación u goles qué servicio extraño es la educación porque pagas y no la quieres recibir es el único servicio que tú pagas y pagas fuerte pero claro pero no quieres patear que no haya clases que tú pagas pagas por un pobre de la brasa y te lo comes hasta el huesito feliz succionas el cartílago pero en cambio en la educación pagas mucho más y dices no vamos a tirar la clase no es culpable yo también en su momento no tampoco me trata de poner por encima de nadie tal cual yo también completamente el tema de hoy el tema que hemos escogido para este bloque es un tema que tiene que ver con este con este hermoso domingo día a día de la madre que mucha gente nos está escuchando y es que la tres veces campeona mundial de surf ella es peruana sofía molanovic me acuerdo mucho de ese de ese comercial te acuerdas chévere sofí bueno chévere sofí chévere sofí acaba de ser madre goles si me gustaría ser madre en algún momento no bueno ya tengo 34 años a que ese momento debería ser pronto con la también surfista la venezolana camila toro con quien ya lleva una relación de tres años e incluso tengo entendido que tienen ambas un negocio una peluquería juntas en punta hermosa de hecho se pusieron rey según incluso está confirmado por la revista haz el nombre que tiene la peluquería y además donde necesito yo de todas maneras y tú especialmente cortijo las nereidas las nereidas ahora es curioso porque esta noticia nuevamente volvió a poner en digamos sobre la mesa no con la misma potencia de antes porque estamos en una circunstancia de pandemia definitivamente pero este tema de que la cuestionada familia tradicional si realmente sofía y su pareja pueden ser mamás o no son mamás de verdad este existe un post en facebook que tuvo un rebote este sí increíble no en cuanto a diferentes posturas que una que revela un poco todavía que este debate tiene para buen rato en este país si tienes el post a la mano sí 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 que solamente para agregar así un datito nereidas no simboliza todo aquello hermoso y amable en el mar no son ninfas del mar mediterráneo que vienen las profundidades y emergen a la superficie para ayudar a los marineros que surcan los mares viene la mitología griega es una tierna sofía tengo acá el post por favor de carlitos orojo quieres que lo lea yo o lo lees tú por favor dale 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 carlos orojo no este viernes a las 11 de la mañana sofía mulanovic tres veces campeona del mundial de surf acaba de convertirse en madre junto a su pareja camila toro esta alegre noticia en medio de la actual incertidumbre tiene también su contraparte esa en la que muchos vuelven a cuestionar los límites del amor a salvaguardar la desgastada idea de una familia tradicional y demás por mi lado me da mucha alegría que sophie puede ser feliz con la gente que ama y que su hijo pueda crecer en un ambiente lleno de cariño y responsabilidad carlitos orojo lindo texto y obviamente yo he leído los comentarios y muchos este que te saltan al cuello y va un poco en la lógica de ello más allá de obviamente la gente que está dogmáticamente en contra de que los lesbianas de la gente que es el grupo lgtbi pueda adoptar o concebir este criaturas fuera de una familia nuclear tradicional está en ese uso que tú haces de salvaguardar la desgastada idea de familia tradicional no hay había un ataque de tu parte desgastada está desgastada así porque has elegido yo creo que yo creo que más más que más que un ataque es una suerte es un cuestionamiento sutil porque porque sí creo que la idea de familia familia digamos tradicional está como tal está desgastada porque porque ya tenemos otra ya tenemos en nuestra cara en nuestras narices como dirían algunos coloquialmente familias que no son pues este papá heterosexual mamá heterosexual hijo no ya tenemos tenemos parejas que se están componiendo de otra manera y que creo que cada vez más ser más cada vez estamos tardando más en que los aparatos legales los puedan reconocer sería entonces sí me parece desgastado porque ya ya hace rato que no somos no somos esa familia tradicional hace rato ya hubo ya hubo esa apertura y francamente y creo que acá lo hemos discutido lo hemos mencionado un par de veces o sea nada nada de o sea creo que darles la apertura para que puedan tener digamos los derechos las responsabilidades y obligaciones sociales de cualquier otra persona y que puedan no sé casarse adquirir contratos juntos y ese tipo de cosas no no me refiero a matrimonios este religiosos ni mucho menos claro contratos civiles pero contratos civiles y tal y que puedan hacer su vida me parece que es este óptimo no se acabó claro yo creo que cuando hablamos por ejemplo de del tema de de estos programas de té perú y como por ejemplo esta cosa de salvaguardar también y saber de dónde van a venir las críticas también por ejemplo desgastada me parece que es un término que va al ataque no va también al irregular que es tal vez un tanto desafortunado no por estos tiempos yo podría poner una limitada este o sea salvaguardar esta limitada idea de familia tradicional no limitada no no yo creo que si yo creo que si decía limitada igual iba a venir el ataque o sea y por otro lado pero pero digamos no no como atacar porque o sea lo que tú pones es desgastada idea o sea que ya está en desuso no que ya parece algo betusto eso es lo que entiendo no quiere decir este ya y creo y creo y creo que por ahí tiene sentido tal cual lo que dices lo que dices es un buen entendimiento ya está ya está desgastada la idea de la sola familia tradicional porque hay muchas otras y por supuesto que no lo digo en ningún afán desmerecedor de las familias tradicionales que por último y tampoco sé o sea por ejemplo en perú tenemos mucha gran cantidad no sé el porcentaje exacto pero de familias que son solas solo es la mamá solo es claro o sea nosotros hemos hablado acá la cantidad de padres abandonadores que patean el tablero es es abrumadora no entonces en mi caso mismo para empezar entonces ya no sé hasta dónde es tradicional la familia por otro lado te diría que hay parejas homosexuales por ejemplo que tienen mayor grado de instrucción que tienen este probablemente probablemente no sé el hijo de sofía mulanovich y camila toro creo que se llama la pareja este tranquilidad económica debería tener no yo sé cómo es eso no tú no sabes no sí sé sí o sea te entiendo y me parece válido este a lo que yo voy es como claro la romantización de la familia nuclear como ese es el o sea digamos viene de la biblia y por ende tiene que ser el único camino eso también sí me parece que de todas maneras tiene que entrar en cuestionamiento y lo venimos cuestionando de hace años y esta idea también si quieres de la santidad de la vida claro es como que hay un comediante george carlin que habla bien grueso al respecto no dice claro aquellos que defienden a veces la santidad de la vida no son en eeuu son estos conservadores amantes de la guerra no esto es como que si quieres este ya casi fachistas no dice no que un niño nazca no y me interesa hasta que entre al colegio ya que entre al colegio no me importa hasta que vaya no a pelear la guerra afganistán vaya a pelear la guerra contra irak voy a pelear la guerra contra vietnam no es la santidad de la vida pero para que luego mandarte a a disparar un arma a otro país no de nuevo es son cuestiones muy delicadas este pero más allá de ese tema y que obviamente no es no es la palabra desgastar el meollo del asunto sino es ver como claro la multiplicidad de de gente que todavía o sea es infranqueables ya es como una especie de idea que no puede entrar en un mínimo de cuestionamiento saber que o sea dos mujeres que se quieren pueden tener una criatura que o sea obviamente estas familias como cualquier pareja va a tener sus problemas incluso se puede separar pero están dando vida y le están dando cariño y amor a una criatura en un mundo que nunca nunca este mundo tuvo tanto amor como lo tiene ahora no es un lujo ahora antes antes como que era uy tengo 15 años tengo que ir a pelear las guerras allá en constantinopla uy o tengo que ir a no este a israel a matar este musulmanes no entonces este sí sí de todas maneras me queda pucha ese 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 esa tristeza leer los comentarios de ese post hay un hay un tema respecto porque a ver también tenemos un punto que algunas las críticas señalan y esto es otro punto para ponerlo en debate en realidad sí por ejemplo cuál es la diferencia con el caso de ricardo morán porque ahí unos me decían y con ricardo morán si estuviste completamente o sea le sacaste el ancho no te pareció y con sofía mulanovich estás de su lado el post de ricardo morán decía lo siguiente sí lo publiqué el 16 de junio del 2019 cuando le hicieron una portada a morán por sus gemelos esto no se trata del protagonista este por de esta portada o sea abro con esa línea no digo se charló pierna arriba me encanta no o sea al contrario es no se trata de ricardo morán es es una reflexión más adelante es quiero aprovechar para poner un tema mayor en el debate el vientre de alquiler y lo cuestiono porque su validación puede reducir a las mujeres al mero ganado de multimillonarios y de empresas que lucran con este negocio como sostiene el periodista español fonsi loaiza el capitalismo es afiabrado y hoy estas manifestaciones se celebran en portadas como decía fuco el poder no reprime sino que normaliza las mujeres ricas pondrán su vientre al servicio de empresas o serán las necesitadas de dinero saben que este proceso cuesta miles de dólares qué porcentaje se lleva la empresa y qué porcentaje se lleva la mujer cuántos niños sin hogar esperan el centro de adopción cuestionarse es inevitable y creo que ahí pasa el tema con que a ver cuando tú eres digamos en el caso de ricardo morán o de digamos o un varón cualquiera que quiere tener dos hijos y tal por último el proceso es o sea tú goles ama quieres tener de responde en el caso quieres tener tus dos hijos extraen tu semen y pues al que conseguir una mujer que te envía entre alquiler ella tiene los tiene lleva los nueve meses el niño y luego te lo entrega y tú le haces un pago a la empresa que hizo esta gestión correcto esa es una dinámica distinta a la de a la que puede ser una pareja de lesbianas para para una pareja de lesbianas hay tres métodos pero hay uno que involucra a las dos que es el método ropa este método en el método ropa es una variante del tratamiento de fecundación in vitro no digo que este es el método de sofía mulanovic porque no sabemos nada de es un método ropa que consiste en que una pareja homoparental puede ser partícipe ambas para poder lograr tener un embarazo mediante técnicas de reproducción asistida como la fecundación in vitro pues nos ayuda mucho a tener una alta tasa de éxito se está haciendo el pago una empresa que haga todo ese todo ese es el meollo del asunto no está en que si contrata una empresa sino como hay una desigualdad entre la persona que de poder y dinero que contrata a una mujer por una determinada cantidad de tiempo pero entonces digamos yo lo dejo como pregunta no debería una libertad absoluta de alguien decidir qué hace con su cuerpo si es y entonces tener yo el bebé de morán o no el pago me parece justo dónde está él en la crítica dónde está el problema es que tal cual en realidad ese ese tipo de opción termina siendo tuya no la cual el cuestionamiento que yo planteaba ahí va más a un plano de a dónde estamos evolucionando como sociedad porque esto es muy fresco esta cuestión claro esta cuestión no no tiene o sea no es que hace 20 años no es que los 80 había esa posibilidad no en los 80 en el escenario era otro completamente distinto incluso en los 90 ahora tenemos esa posibilidad y ahora puede haber el hecho de que hay mujeres que literalmente tengan en los ingresos de alquiler mi alquiler mi vientre tuve un dinero no quiero decir que eso esté mal lo que quiero decir lo que quiero lo que quiero decir es que da pie a cuestionar cómo estamos evolucionando como sociedad por otro lado tampoco es que tenga algo yo en contra de las clínicas de fecundación o este tipo de cosas porque estas clínicas no solamente existen o sea para ayudar a homosexuales o a parejas LGTBQ a que sean padres sino no hay parejas heterosexuales que también tienen problemas para para tener hijos y qué sé yo y se encargan de esto y me parece que la ciencia evoluciona definitivamente en este sentido por otro lado también también está es una prueba más y eso también puede incluirse en este cuestionamiento que la ciencia como tal vamos a decir la tecnología cada vez más está afectando al ser humano o sea la tecnología está afectando todas nuestras posibilidades todas nuestras maneras de vincularnos como como seres humanos mira ahora hacer un podcast por es por el por este sin estar uno uno presente al lado del otro el tele estará 200 metros más distancia el tele el mucho menos creo el teletrabajo o sea el teletrabajo en las consultas médicas y todo lo que esto nos está afectando la tecnología y tal tenemos que abrirnos al punto de saber que la evolución de la humanidad ha creado que hoy las parejas homoparentales puedan lograr un sueño que quizás antes era imposible creo que esas revoluciones tecnológicas científicas y tecnológicas van a llevar el peso de los grandes debates de la humanidad en los próximos en las próximas décadas no entonces digamos tú te mantienes en esa idea de o sea por un lado poner en cuestionamiento esta idea de que el hombre puede contratar el vientre de una mujer pero cuando unas mujeres de un grado fecundan el óvulo dentro de sí eso digamos es mucho más positivo es que no de nuevo para mí no se trata de positivo negativo yo nunca estoy tratando de decir esto es bueno esto es malo indico claramente que el proceso es distinto el proceso es el proceso es completamente distinto y en el proceso las mujeres vemos que además pueden tener estar involucradas en el proceso del hombre parece más un tema es un tema más de negocio no es un tema donde yo te pago a ti listo y tú te desentiendes y ya está y una cosa es o sea llevar un bebé nueve meses en tu en tu vientre hubo pues para mí no me parece una cuestión menor no este creo que toda mujer que lleva un bebé en el vientre de la marca emocionalmente de todas maneras o sea no es como que te lleve no es como oye te hice un mandado de de san miguel a san isidro para nada en plena cuarentena tal cual es te estoy llevando un bebé o te estoy llevando gemelos o te estoy llevando mellizos en mi vientre de nueve meses que luego te los entrego y no vuelvo a ver probablemente entonces claro que hay una carga emocional ahí claro que es diferente no claro y entonces el pago debe ser acorde a ello no me imagino no lo sabemos algún me acuerdo que conduce ese post hice hice alguna averiguación que podría ser como 60 mil dólares puede puede oscilar los precios entre 60 mil 80 mil y claramente claramente es una opción para gente que tiene bastante dinero no porque está digamos que está o que hace el esfuerzo económico suficiente como para eso no más eso mira ahorita justo estoy leyendo los comentarios por ejemplo o sea como como a ese niño lo van a molestar en el colegio no como ese niño por ejemplo se va a desarrollar y digo o sea por favor o sea un niño que tiene dos mamás no o sea tú no le quieres explicar cinco segundos a tu niño y por eso dos personas que se quieren no pueden tener un hijo o sea ya puedes es sentarlo y explicarle los niños o sea si hay algo una película que demuestra esto muy bien este y no porque sea una película tiene que ser cierto si no tiene fundamentos psicológicos es esta película este de de brie arson en donde ella este es capturada o es secuestrada y tienen a un niño con su secuestrador y ellos lo mantienen en un sótano entonces es el importante y lo interesante el quiebre room que se llama la película es que cuando capturan al secuestrador y les toca a ellos adaptarse de nuevo al mundo real porque ellos han estado durante ocho años en cautiverio el niño se adapta mucho más rápido en cambio la madre le cuesta volver a su vida cotidiana el niño está en etapa de desarrollo pero que no significa que como está en etapa de desarrollo o sea simplemente no puede entender la idea de que dos mujeres no pueden unirse en una relación y tener un hijo para los padres y para el abuelo peor todavía no es una idea si quieres ya este demoniaca de belcebú pero para un niño en absoluto a dos personas que quieren tienen un hijo al inicio le puede resultar graciosa la idea etcétera todo lo que quieras pero va a ir desarrollando empatía porque eso somos al final de niños adultos desarrollamos más empatía o simplemente no le desarrollamos en absoluto y decimos todo lo que está alineado frente a nuestra cosmovisión está bien y todo el resto es el enemigo está mal y por eso por dios nos está castigando con esto te escucha a ti decir como ese tipo de de convertir en un óvalo un espermatozoide y especie de dice ah no con razón nos cae el coronavirus y ese no es el punto en absoluto no no y volviendo y volviendo y volviendo al planteamiento a ver volviendo al planteamiento inicial que que sostiene el comentarista ahí yo yo creo que si si no sé para empezar no creo que todos los niños que nacen bajo estos procedimientos o tal tengan luego la genuina curiosidad de conocer a sus padres pero me imagino digamos al padre biológico tal pero me imagino que si alguno lo hubiese o sea yo no ya acá es subjetivo también no sé cómo funciona el proceso pero yo no creo que debería haber ningún problema en que en que pueda conocerlo ahora de repente el que es el papá el donante no lo quiso conocer no no lo quiere conocer porque muchas de estas clínicas donde tú vas donas o incluso algunas te compran el semen y ya está entonces tú no eres una persona de hecho cubren tu identidad para que luego un día no aparezca una criatura en tu casa y te diga ay papá no de eso no se trata o hasta creo que incluso algunos te dan un examen de de eq no para poder este abrazar esto sí y y entender como oye quieres un bebé que tenga mayor posibilidad de ser inteligente entonces mira el carlos orojo por si acaso no el semen de ahí si quieres el de si esmero no está inteligente pero el carlos orojo ese cualité está todavía cremosito no pero te va a salir un chibolo así todo flaco malo para los deportes todo nerd todo nerd ya sabes a lo que te tienes no este claro y lo peor es que no es un ataque de nuevo de nuestro lado o digamos de mi lado obviamente morloco habla siempre en temas este independientes este no es un ataque contra la religión porque yo cito de nuevo siempre películas y todo en south park hay un hay un momento donde hablan de los mormones no necesito acordarse de ese capítulo no y al final los mormones pueden tener una una filosofía o sea la religión que ellos tienen puede venir de un lado absurdo john smith que simplemente él agarró y metió su cabeza en una caja claro joseph smith que metió su cabeza en una caja y dios le dictaba y él le le decía a otro que escriba lo que está viniendo de dios etcétera pero si al final eso te vuelve una mejor persona no es un problema de religión al final no es un problema de las personas y de nuevo como nosotros interpretamos el texto al cual y nos relacionamos con el resto y es un poco lo que lo que decías eso de la idea la el concepto de conocer a mi padre biológico a mí me parece claro es un concepto muy de ahorita de hace unos años todavía yo no sé si en 20 años va a existir esa idea o sea cuando ya hay un montón de chibolos que nacen así la idea de hey necesito conocer a mi padre biológico ya de repente me suena una película ya donde romantiza esa familia de nuevo la familia tradicional pero si tú quieres conocer claro conocer a mi padre biológico significa claro ir de nuevo a la familia tradicional yo no sé si esto va a seguir así de vigente en 20 años lo que nos espera o sea los últimos 10 años hemos o los últimos 20 30 hemos evolucionado lo que la humanidad no había evolucionado tío en creo que mil años o más en objetos tecnología y todo eso no y por otro lado tenemos también cambio climático que soy yo el mundo que se nos viene el mundo que se nos viene está en nuestras narices va a ser un mundo turbulento va a ser un mundo lleno de desafíos enormes que ya yo no sé si me sentiré tan cómodo tienes alguna reflexión final charlie o mi hermano la reflexión final que tengo es la de agradecer a las marcas que hace posible este tipo de charla este caso es el de mercadotec y mercadotec que te envía productos tecnológicos a tu casa es mercadotec.pe con mercado todo seguido tec teca acá abajo van a ver el banner mercadotec.pe y pueden conseguir ahí sus cosillas tecnológicas para pasar bien y estar haciendo el teletrabajo y seguir en su chamba o esos estudios también clases virtuales y tal durante esta cuarentena es mejor conveniente y conveniente mantenerse en casa ojo que el 15 goles este viernes este viernes sale el nuevo tema de mi proyecto musical días hábiles es con clara yorks y la verdad y la verdad es que este o sea ya ya probé ya me moví este es el tema donde ya ahora sí voy a poner segunda o sea este tema ya le tengo mucha llega 50 acá por las puras no sé si 50 acá o sea ojalá con el favor de la gente pero este nada le tengo mucho cariño suena muy bien clara está haciendo una cuestión muy distinta a lo que hace habitualmente en ese tema el videoclip se ha trabajado de la mejor manera este así que nada si pueden ir al spotify de días hábiles darle seguir o estar atentos a mis redes sociales en lanzamiento ahora al final de este episodio también clara yorks va a estar dejándoles un mensaje y salvando también a las mamás en su día hubo igualmente también invito a todos los que quieran este mandarme un correo o un mail a arroba sin esmero en instagram un inbox este para participar en el taller de apreciación cinematográfica del barrio sin esmero ahí por favor también atentos para un poco entender mucho mejor este maravilloso mundo del sitio una amiga se metió al taller una amiga se metió al taller y la verdad que me dijo me dijo cobra muy poco literalmente salió feliz salió feliz salió asombrada por todo y me dijo creo que cobra muy poco porque me dijo si lo reduce sale tanto la hora y me dijo eso es lo que le paga mi viejo a la profesora de gimnasia del año este sin esmero pero pero si cobra cobra muy poco y lo otro es la nueva canción de la nueva canción de días hábiles le he pasado por ahí pedacitos ya en algunas transmisiones en vivo y qué loco pero la gente ahora sí es la primera la primera el primer anuncio de canción que tengo donde hay gente escribiéndome mandando mi inbox diciendo oye está buenaza ya quiero que la lances ya quiero que la lances creo que eso es parte del crecimiento del proyecto idea final tú dices mi hijo se va a traumar todos los niños se trauman en algún momento todos estamos así tengas los mejores padres del mundo tu trauma va a ser porque mis papás fueron tan perfectos y yo soy una basura como ser humano todos nos traumamos todos tenemos problemas todos tenemos hechos que resolver entonces que tengo una pareja un hijo este lgti un hijo transexual un hijo etcétera es un rollo más no a la infinidad de problemas que vamos a tener hasta que decida el coronavirus atacarnos y de fallecer en una de estas camas susis mi hermano charlio muchas gracias nos vemos en el siguiente blog chau chau hola qué tal soy clara yorks quiero felicitar a todas las mamás en su día sobre todo a aquellas que se preocupan por inculcar valores positivos de sus hijos ser sus modelos y ayudarlos a salir adelante siempre también quería decirles que este 15 voy a estar sacando una canción con carlos orozco esta canción se llama la grulla y es parte de una colaboración que estamos haciendo con su proyecto musical llamado días áviles así que no se lo pueden perder espero que les guste mucho por favor quédense en casa y nos vemos virtualmente muy pronto físicamente ojalá que también muy pronto cuídense nos vemos y 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